Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido con todo el ánimo recargado de energía positiva. El día de hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes porque gracias a ustedes hemos llegado a los 100 suscriptores. Me llena de felicidad cuando se suscriben al canal porque veo como poco a poco está creciendo esta comunidad. Gracias a esas manitos arriba que me ayudan mucho, gracias por esos likes que me regalan, gracias a sus lindos comentarios que me hacen en el canal y en privado. He visto que muchos me escriben más en privado en el canal. Siéntanse libres de escribirlo aquí para compartir con toda esta linda comunidad esos lindos comentarios. Gracias por compartir estos videos en sus redes sociales, con amigos, con familiares y sigan compartiéndolo para que esta linda comunidad siga creciendo cada día. Como ustedes han visto, aquí los temas son de belleza, de salud, de cocina y de otros temas más. Gracias por todos estos lindos comentarios que me escriben cada vez que subo un video. Me llegan los comentarios diciendo que lo están poniendo en práctica, que les está ayudando en su vida cotidiana y eso me motiva a seguir haciendo más videos, a buscar más temas. Así que no dejen de comentar, no dejen de escribir, sobre todo aquí en el canal para que toda esta linda comunidad también pueda ver sus comentarios. Yo les agradezco a todos, a toda esta linda comunidad, a toda esta linda familia y desde aquí les envío un abrazo fuerte, muy muy fuerte, muchos besos y no se olviden para todos los que son nuevos de suscribirse al canal. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video.